alguien morirá esta noche la gente que estamos jugando con joseph vive rojo y yo estoy bien lo como de hinchado que viene un par de gente de una vez no loco de hito con alma larga que hay una creo yo si no me catorce loco cogemos esta mini usi y vamos por todos los comos vamos para acá arriba lucharon un poco alguien encontramos que haya un par de gente bacana calle en pila de gente en verdad y miren lo tiro como te lo ven hay gente saco de tiempo por ser del segre mundial y yo voy a traer un tipo y abajo y yo voy como todo me pedí el tiempo está aquí lo que lo que ocurrió con la vibración de los pasos a casa brother de una gente la verdad yo te viven en vez de un personaje se lo cuento ahorita porque aquí el plomo ahora y no podemos hablar mientras estamos en pleito bueno ojo a gente porque abajo escuche tiro y paso y de todo creo que no están aparecen que le juegan a todo y vengan todos que todos van a ser casados por justin bieber loco no loco pero que paso por aquí no voy a nadie loco donde que están donde donde están aparecen pinche fotos marica 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 a la corta gente no 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 entiendo lo color yo no sé loco que qué pasó mínimo yo estoy dando vuelta como otro porque no como nadie como le sigue diciendo la hablé de vivir cuando te disparan si tú tienes la barra la barra amarilla te presenta como si no nos están disparando y aquí en que le disparan del tipo de abajo le quinta y no veo vamos a ver que no es el campo loco no veo nada aquí loco potente son invisibles oye de una de acuerdo que fue suerte de qué manera instantánea no hubo sonido simplemente murió mi dios a casa de una gente escucho fácil de todo por la gente no no sé la gente nunca aparecerá como eliminar ahora que encuentro que encuentro nada como siga contando la habilidad vamos vamos a pagar estamos que engañar gente y todavía no pude contarle cómo funcionó la habilidad lp cuando disparan le cuenta como disparo le pez no te lo da la vida por eso por debes en verdad aquí tenemos gente yo lo voy a hacer un cumbrero carroñero que yo soy el manual del carro y duro loco yo soy hacker gente tenemos aquí a menos 80 y no pero vamos a jugar con el m14 hoy la va a poner el 3 y a ver creo que con el m14 le ponemos de una vez otro si vamos la tienda comprar paredes y de eliminación porque la gente no no aparece y yo tengo que casarse y no aparecen yo lo caso este es fácil y sencillo pero aparece aquí y compramos el chile hay demonio hay demonia lo mataré en persona voy por no tengo todo la tipa nada como yo mismo ahí le ponemos 3 que está loco y vamos por demonios demonios lo siento lo siento demonios y lo siento por ti ya estamos aquí gente llegamos con todo y tenemos de mueres frente de nosotros por la derecha dispara de su ubicación hasta la casa loco pero yo en punto 139 pico en de que yo hondo en el pibio en el pibio en el pibio en el pibio loco pinche campero bro y yo con mira y yo con que era de un precisazo no porque yo no tengo mi no tengo mirar el 4 la colambre 4 yo le pego mejor está mirando loco no me gusta en verdad no me agrada yo voy volver a retroceder en verdad porque que la vaina está súper rara porque está mejor que yo ubicado y también otra gente me aparece también pero o como tenemos que también con otra galleta adiós sencilla buenísima f por ti loca me voy de aquí también de una vez no lo contigo miren miren la garita y otro tipo no no por todo desde si campea en mano no 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 esto no puede ser pero yo te envío y lo resuelve en verdad yo estoy envío y lo vas a resolver la partida lo que yo me voy de aquí ahora si me voy en verdad por una por aquí y vamos con todo lo como uno de aquí porque esta gente no cree vivir y con una garita yo no entiendo mano mínimo de un torneo pocos a posición algo raro todo el tipo de retombo otro mundo vamos como tenemos un p5 y a ver si tengo un chiqui para ahí tengo aquí y la tengo toda el 3 después de ahora y dando vueltas luchando aquí mismo un tipo donde viene el minero también pero la verdad hay el tipo y este tipo vas a morir loco por estar campeón también el mata el casa campero normal yo voy a mi destino y voy a ganar el tipo no lo veo aquí la zona viene por ahí y yo tengo que alejarme de este aquí y de nuevo el tipo no me cuyo su vibración y sus pasos brother te voy a romper toda la cabeza compay para que aprenda a respetar a justin bieber y de mil jugando free fighter justin bieber y el tipo no veo aquí pero él va a aparecer él no tiene que estar lejos en verdad gente yo tengo que lleva 5 que vamos a hacer como que sea 5 que el más en verdad porque tiene un violento insano al final el principio loco como si estas cosas pasaran todo el tiempo vamos a encontrar un progirante y el tipo lo vemos aquí señor que paso aquí no valió verga no estás viendo pues y de esta manera de telequinita loco y le vamos por el caco no 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 le dio un tiro ahí un hecho loco casa brother y se murió y ya loco frente loco y ya tenemos aquí gente ya ustedes bien cuando me disparan y yo tengo lp se crea como una onda como amarilla con roja aquí vamos para la zona loco creo que tenemos el kill y vitre mucho pues el que trae que bajó un tata no no un tiro te separa compadre no un tipo de un tiro con una para que posee grano porque en verdad no podemos adiós david perdió la cabeza tenemos para de paredes blancas de aquel lado y aquí paredes verde loco no sé si hay gente arriba que pone una para asegurarnos porque no podemos no descubierto en verdad y el tipo este tipo de amor rompe el caco ahora porque nosotros lo que son muy sanos y yo tengo vivirlo cuando rompiendo cabeza y más como teme 14 e abusando que da en un mente vamos a por todo loco con yo sin vigor loco pero será que la cabeza o algo vamos a salir yo siento un bucito algo que lo que es verdad porque no se le han matado todo es algo que no tengo es que el de tron ahora ya no tengo a boku equipado a buscar y lo que por este tipo no crees salir lo que más va a salir yo a terror normal no es para acá como se ve para atrás hace mucho que el huesito el tiempo el tiempo no sale nada de la que se trae a esta tata 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 que lo que tiene trae pero no 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 porque las también por el mismo yo creo que tiene por eso no me parece un cvd yo ando manquísimo con un cvd en verdad yo antes pegado a tocar en verdad con las armas aquí estamos tenemos ocho kilos con ocho clientes vamos a tratar de ser el pollo como si se le voy a vamos a hacer el bulla loco donde está el tipo de aquí y aquí no loco me quedé parado me precisó esta tipa loco nada que pinche asco doy yo loco una muerte de tambora que yo llevaba nada por nada buenísimo por ella porque me dio un proceso y feb y yo sí 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 hijo con preciso lo por así medio rompe pues yo quedo me paraba con país nada lo que se aporte de la mía aquí está disparando los otros y la mató con una página sana y chicos nos vemos en un próximo vídeo suscríbete comparte comenta salomito game 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 yo sin beber insta no subirse a poder punto loco